En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver para que nuestra oración sea eficaz, también en medio de las distracciones, del no sentir nada, de la aversión a la oración, en esa confianza filial que tenemos que vivir. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío, se van cayendo las cosas aquí. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Obispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones y también por todos los que estéis realizando este curso de Catequesis y de Oración. Simplemente han caído unos pocos libros que había colocado mal. Bueno, ahora lo recojo cuando termine. Que vamos a ver ese número 2738 del Catecismo para que nuestra oración sea eficaz, pero lo vamos a enmarcar también en el 508 del Yucat, que es otra de las dificultades que ocurre cuando no se siente nada en la oración o cuando incluso se experimenta una aversión a la oración. Dice, la distracción en la oración, el sentimiento de vacío interior y de sequedad e incluso la aversión a la oración son experiencias que tiene todo orante. Ser constante en la fidelidad es ya en sí oración. Esa constancia en la fidelidad. Incluso Santa Teresa del Niño Jesús estuvo mucho tiempo sin poder experimentar nada del amor de Dios. Poco antes de su muerte, le visitó por la noche su hermana Celina, vio que Teresa tenía las manos enlazadas. ¿Qué haces? Deberías intentar dormir, dijo Celina. No puedo, sufro demasiado, pero rezo, respondió Teresa. ¿Y qué le dices a Jesús? No le digo nada, le amo. Fijaros, ¿no? Qué bonito. No le digo nada, le amo. Para que nuestra oración sea eficaz, es ese texto en el Catecismo que está enmarcado en la confianza filial. No le digo nada, le amo. Tú puedes estar en sequedad, en tentación, pero tú une tus manos o abre tus manos y levántalas y dile, te amo. Santa Teresa de Calcuta decía cuando estaba en sequedad, para mi oración lo único que hago es mirar el crucifijo y decir, déjame compartir contigo tu dolor. No le digo nada, le amo. La revelación de la oración, dice el número 2738 del Catecismo. La revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y resurrección de su hijo. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. En San Pablo esta confianza es audaz, basada en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su hijo único. La transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. La oración de Jesús hace de la oración cristiana una petición eficaz. Él es su modelo. Él ora en nosotros y con nosotros, puesto que el corazón del hijo no busca más que lo que agrada al Padre. ¿Cómo el de los hijos de adopción se apegaría más a los dones que al dador? Claro. ¿Qué es lo que buscas tú en la oración? Sobre todo el gran don, que es el Espíritu Santo. No tanto los pequeños dones, no, pues es que no llego a fin de mes, dame dinero, también puedes pedirlo. No, dame un trabajo, claro que sí. Pero que eso no te haga olvidar el gran don, que es Dios, apegarte a tu Padre Dios, a tu amigo Jesucristo, a tu alma, que es el Espíritu Santo, ¿no? A la vida de mi vida, al amor de mi amor, que es el buen Dios. Jesús ora también por nosotros, en nuestro lugar y en favor nuestro. Fijaros, ¿no? Ora por nosotros, Señor, por este Hijo, ayúdale Padre eterno, ¿no? Ora en nosotros, en nuestro lugar, ¿no? Esos gemidos inefables del Espíritu Santo es porque estamos en el corazón de Cristo y en favor nuestro para que Dios, para que el Padre nos bendiga. Todas nuestras peticiones han sido recogidas una vez por todas en sus palabras en la cruz y escuchadas por su Padre en la resurrección. Por eso no deja de interceder por nosotros ante el Padre. Jesús está enseñando las llagas permanentemente al Padre, ¿no? Como está aquí en este dibujo, y a nosotros, para decir, mira cuánto les he amado, mira, Hijo mío, cuánto te he amado. Por eso no deja de interceder por nosotros ante el Padre. Si nuestra oración está resueltamente unida a la de Jesús, en la confianza y la audacia filial, obtendremos todo lo que pidamos en su nombre. Y aún más de lo que pedimos, recibimos al Espíritu Santo, que contiene todos los dones. ¿Cómo no nos va a dar lo que más necesitamos, que es el Espíritu Santo, si se lo pedimos? Y con él, la alegría, el gozo, la paz, la entrega, el dominio de nosotros, lo cual hace que nosotros podamos fructificar en tantas cosas. Entonces hemos de pedir primero lo más importante, que es la santidad, que es el don del Espíritu Santo, y después, todo lo demás. Pues vamos a pedirle al Señor que nos introduzca en su corazón, que nos conceda la confianza filial que Él vive con el Padre, que nos conceda el Espíritu Santo, para que nuestra oración sea siempre eficaz. Él dice, pedid y se os dará lo que pidáis al Padre, en mi nombre os lo concederé. Donde dos o más os reunís para pedir algo, yo os lo concederé. Es que es infalible la oración, no puede no darnos el Padre lo que le pedimos. Y vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Si un hijo le pide pan, le dará una piedra. Si le pide pescado, le dará un escorpión. Pues claro que no, pues cuanto menos el Padre. Os dará el Espíritu Santo, os dará todo lo que necesitéis. Los lirios del campo se visten, los pajarillos, no caen sin que el Padre... Pues vosotros ni un solo cabello de vuestra cabeza, ¿no? Me encanta siempre esa comparación del Señor, ¿no? De mí ha estado súper gupado, viendo todo lo que me falta. Ha estado súper atento. Pues nuestro Padre Dios, ¿cómo no va a dar el Espíritu Santo y todo lo que necesitamos? Pero hay que pedírselo con perseverancia. Pues hagámoslo así. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, al y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San José, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere.